¡De Belly! ¡From Belly Bill! Bienvenidos a Belly Bill, un lugar muy muy lejano que nadie sabe muy bien dónde está. Mi nombre es Belly Techie, el bellyordenador experto en todo lo relacionado con los bellys. Y frente a mí está... ¡Belly Becky! ¡La cigüeña más belly cool de Belly Bill! Y hoy vamos a hablar del origen del nombre de uno de nuestros bellys. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Que no punda el pánico! Todos tendréis vuestro vídeo, pero ahora solo podemos hablar de uno. Y ese uno es... ¡Pinkie Twink! Pero tienes que prometernos que vas a estar quietecita mientras hablamos. Belly Techie, ¿cuáles son las probabilidades de que esté tranquila? Un 0,5%. Recomiendo hablar de otro, Belly. ¡Pobre! Parece que tiene muchas ganas de oír su historia. Venga, vamos a contar la historia de esta pequeña. Está bien, tú lo has querido. Pinkie Twink es la más inquieta de Belly Bill y tiene una explicación. Un día se cayó de la cinta transportadora, con tan mala suerte que se golpeó la cabeza. Le salieron muchas estrellas y ella, en lugar de quejarse de dolor, empezó a reírse. Le encantaban las estrellas. Y por eso, lo primero que hizo tras darse el golpe fue saltar de alegría. Y desde entonces no deja de saltar y romper cosas todo el rato. ¡Ah! ¡Qué historia más chula! Comentar qué os ha parecido aquí abajo. ¿Pinkie Twink? ¿Dónde estás? Estaba aquí, a mi lado. ¿De qué ofreís ahora? De tu pelo. Les produce risa por su rareza y extravagancia. ¿Pero qué tengo aquí? ¡Seguro que ha sido Pinkie Twink! ¿Dónde se ha metido? ¡Bell, ayúdame! ¿Qué pasa, Bell y Becky? ¡Qué guapa! ¿Y ese nuevo look? ¡Ha sido Pinkie Twink! ¡Ayúdame a encontrarla antes de que la líe más! ¡Uy! Pues no está con los demás Bellys. Quizá Belly Techie tenga la respuesta. Belly Techie, ¿sabes dónde está Pinkie Twink? Sí. Está a 45 grados oeste y 25 grados este. ¿Qué? A vuestra izquierda. No para, es hiperactiva. ¡No! ¡Oh! ¡No es un pájaro! ¡No es un avión! ¡No! ¡Es Pinkie Twink! ¡Pinkie Pinkie Twink! ¡Pinkie Twink! ¡Pinkie Twink! Quiere que sigamos contando su historia. Pero en cualquier momento puede empezar a saltar otra vez. ¡Ah! Pues sigamos hablando de Pinkie Twink. Venga, a ver, le toca. Sí. Eh... Otra de las principales características de esta pequeñaja es la supervelocidad. ¡Guau! ¿Habéis visto eso, chicos y chicas? ¡Pinkie Twink ha traído una naranja desde el otro extremo de Bellyville en solo unos segundos! ¡Guau! ¡Qué mareo, Pinkie Twink! ¡Para, por favor! ¡Ah! ¡Belliteki! ¡Ayúdanos! Volviendo a modo imagen normal en 3, 2, 1... Deberías dormir un poco, Pinkie Twink. Para dormir necesita cansarse. La solución es jugar con ella. ¿Jugar con ella? ¡No puedo! ¡Va tan deprisa que me mareo! Lo que más le gusta es jugar a las carreras de sacos. Aunque ella juega con su manta en lugar de un saco. ¿Ves? ¿Sí? ¡Pinkie Twink se ha vuelto a ir! ¡Uy! Ahora que lo dices... Noto un pequeño pinchacito aquí. ¡Curioso! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Qué sueño más tonto me está entrando! Afirmativo. Pinkie Twink os ha inyectado el shot relajante. Os vais a quedar dormidas en 10 segundos. Mientras tanto, os diré a los chicos y chicas que estáis en casa, que si también queréis saber el significado de los nombres de los demás Bellys, os suscribáis al canal. Y darle al like si os gustan las cigüeñas. ¡De Bellys! ¡From Belly Bill! ¡He, he, 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 he! ¡Game Eagles! ¡Gracias!